Precisamente vamos a México porque la muerte de cinco jóvenes de Nuevo Laredo, usted se acuerda, aquí le presentamos el video, en el Estado mexicano de Tamaulipas, fue una ejecución por parte de militares. Así lo dijo textualmente el subsecretario de Derechos Humanos del gobierno mexicano, Alejandro Encinas Rodríguez. Dijo que los muchachos no tenían armas, no tenían drogas y no había motivo para dispararles. Toda vez que no se trató de un enfrentamiento con los jóvenes, independientemente de quiénes eran, fueron ejecutados y esperemos que venga la conclusión de la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para dar la cuenta de qué es lo que pasó. Ahí están las palabras, fueron ejecutados. Los cinco jóvenes fueron abatidos, usted recuerda, el pasado 27 de febrero en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en circunstancias que aún, como dijo el subsecretario, se siguen investigando. Gracias por ver el video.